Desde que me convertí, mira qué lindo me veo, digo wow wow wow, yo me veo y no lo creo. Desde que me convertí, mira qué lindo me veo, digo wow wow wow, yo me veo y no lo creo. Que piquete, wow que peluche, tengo un piquete, wow que peluche, tengo un piquete, wow que peluche. Ey guay 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 que peluche, guay 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 que peluche. Mírame guay 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 que peluche, ey mírame el swag guay guay que peluche, ey. Me miro al espejo digo wow que bien me veo, antes pa' la foto en verdad si estaba feo. Me puse pa' dios ya yo, dejé el divareo, quien me conoció me vi dice yo no lo creo. Salí de la calle ahora camino por la cera, el psiquiatra mío quebró porque desqué la loquera. Biblia bajo el brazo con una gorra nuera, hago mi diligencia pero de buena manera. Porque ya no estoy en rule life, ese es la que hay, ya no ando en para porque no hay heavy track. Yo estoy zanahoria ahora si duerme bien mi mic, en verdad es real lo que se comenta por ahí. Desde que me convertí, mira qué lindo me veo, digo wow wow wow, yo me veo y no lo creo. Desde que me convertí, mira qué lindo me veo, digo wow wow wow, yo me veo y no lo creo. Que piquete, wow que peluche, tengo un piquete, wow que peluche. Tengo un piquete, wow que peluche, tengo un piquete, wow que peluche. Ey guay 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 que peluche, guay 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 que peluche. Mírame guay 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 que peluche, ey mírame el swag guay guay que peluche. Me tiro una foto y parece que tengo un filtro, me tiran al DM y dicen que yo estoy distinto. Me falta dinero y como quiera me veo limpio, encontré el camino y yo andaba en un laberinto porque ya no estoy rule life. Ese ha que hay, ya no ando en para porque no hay heavy try. Yo estoy sanahoria, ahora si duerme bien mi mic, en vez de real lo que se comenta por hay que. Desde que me convertí, mira qué lindo me veo, digo wow wow wow, yo me veo y no lo creo. Desde que me convertí, mira qué lindo me veo, digo wow wow wow, yo me veo y no lo creo. Que piquete, wow que peluche, tengo un piquete, wow que peluche. Tengo un piquete, wow que peluche, tengo un piquete, wow que peluche. Ey guay 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 que peluche. Mírame guay 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 que peluche, ey mírame el swag guay 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 que peluche, ey. Adelaide on the beat, bro, 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 bro. Ay, 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 que me lucho, right, uh. Desde que me convertí, mira qué lindo me veo. Digo, wow, wow.